Con este video quiero llamar la atención sobre un hecho que me preocupa relacionado con un preso que fue indultado, un preso de las FARC, que es Wilson Antonio López Tamayo. Esta persona sale libre por disposición del presidente de la república en el marco de las negociaciones de paz como un gesto humanitario y dejó revelar o ver todo el transcurrir de hechos posteriores a que sale de la cárcel las dificultades que tenemos para atender una necesidad dentro del posconflicto y es proteger a quienes vuelven a la vida civil. Fue amenazado en la ciudad de Medellín, tuvo que desplazarse y ahora no cuenta con ningún tipo de acompañamiento y protección y continúan riesgos para su vida y su seguridad. Si definitivamente no somos capaces como pueblo de entender que van a regresar a la vida civil y que hay que garantizarle seguridad no podremos ver la construcción de una paz estable y duradera. Aquí han masacrado a muchísimas personas luego de los procesos de paz y es fundamental que el Estado colombiano entienda que tiene que atender con celeridad la protección de estas personas. Más en un contexto donde vemos que ha resiado el accionar del paramilitarismo que se convertirá en un obstáculo grande para el proceso de paz. Más cuando han dejado ver con aquellos eslabones más débiles de la sociedad civil la voluntad que tienen de agredir cualquier posibilidad de la paz con las insurgencias pero también de la construcción de la paz estable y duradera que le corresponde a líderes sociales que han trabajado históricamente en el territorio por lograr transformar las injusticias que hay en nuestro país. Espero que el Gobierno Nacional atienda este llamado, que entienda que por el bien del proceso de paz tiene que garantizar la seguridad de esta persona y plantearse una política seria hacia futuro que contribuya a la reconstrucción del tejido social, a la reconciliación y también a la protección material de quienes reingresen a la vida civil.